Muchas gracias, José Antonio, por esta charla tan interesante y necesaria, en mi opinión. A continuación, nos va a hablar Carlos Lobato Fernández. Carlos es licenciado en Biología, trabaja como profesor de secundaria en el IES La Campiña en Araal, Sevilla. Es colaborador de Naukas y autor del blog La Ciencia de la Vida, que desde aquí recomiendo a todos los que tengan niños en edad de instituto, porque es una herramienta didáctica muy interesante. Y la verdad es que Carlos es el típico profesor que todos hubiéramos gustado de tener en el instituto, que en mi época no había blogs y esas cosas, pero si lo hubiera habido, desde luego, nos hubiéramos hecho todos seguidores. Me lo ha querido poner difícil y me ha puesto un título de charla en plan andaluz, que es un acento que yo no controlo mucho, pero bueno, digamos que la charla se titula «En mi cueva hay un grillo, qué artequillo». Yo seguro que él lo dirá mucho mejor y le rogaría que se prestará a pronunciarlo como toca. Así que, Carlos, cuando quieras. Bueno, como él ha dicho, el título de la presentación es «En mi cueva hay un grillo, qué artequillo». Y ahora tiene una explicación, no está puesto ahí por poner. Bueno, el tema es que cuando Rosa me propuso participar en la sección de arte, pues estuve dándole vueltas al tema a ver cómo le metía mano y al final decidí buscar la relación que había en el arte a lo largo de la historia con los artrópoles. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ver en la presentación. Y vamos a empezar por las pinturas rupestres, representadas en las cuevas, ahí lo del título y un poquito más que voy a contar después. Era típico representar animales de todo tipo, pero sobre todo animales de gran tamaño, mamíferos, que eran los que cazaban los hombres primitivos para alimentarse. Entonces, es raro encontrar otro tipo de animales como son los artrópodos. No solo pintaban en las cuevas, sino que también se han encontrado pinturas en restos óseos o también tallados en restos óseos. Y ahí tenéis una muestra de un hueso de bisonte en el que se ha encontrado tallado esta imagen, que, bueno, puede parecer a un artrópodo. A mí me recuerda más al Capitán Cabernícola, pero bueno. Si hacemos esta comparación, pues esto se encontró en la cueva de los tres hermanos en Francia y la gente que lo ha estado estudiando, pues concluye que, bueno, que puede parecer un grillo, pero que no es un grillo. Probablemente sea un sartamonte. Incluso aventuran a decir un género, el género troglofilus, que es un sartamonte cabernícola, que por la forma del dorso curvado, sobre todo, por la longitud de las patas, pues recuerda mucho a este que se ha encontrado tallado. Entonces, el sentido de que esté tallado este sartamonte ahí en el hueso de bisonte, pues también puede tener un sentido ritual, ¿no? Al igual que se representaban los mamíferos para convocarlos, ¿no?, para que los cazadores tuvieran suerte cuando salieran a cazar, es posible, que no está claro, que también en determinados momentos se tuvieran que alimentar de sartamonte, aunque no fuera parte de la dieta habitual, y lo mismo el que talló este estaba pensando en eso, en convocarlos para tener suerte en capturar algunos. Yo tengo otra hipótesis, pero la voy a dejar para el final. En otra cueva, allí en Francia, también, en la Gruta del Trilovite, se han encontrado otras representaciones de artrópodos. Aquí tenéis un bupréstido, un tipo de coleóstero y una mariquita, que se utilizaban como amuleto. El nombre de la gruta, de hecho, también, la Gruta del Trilovite, se llama así porque se han encontrado bastantes restos de fósiles de trilovite, totalmente fuera de lugar, totalmente fuera de contexto, y es que parece ser que en aquella zona la gente que habitaba allí comerciaba con ellos, y eran muy utilizados como ornamentos, tanto de adornos como collares, o para ponerlos en los ropajes que llevaban. En cuanto a pintura rupestre, que comentaba antes, en el levante español, en las cuevas de la araña, que precisamente no representan araña, sino que representan abejas, se han encontrado pinturas de este tipo, en las que podemos ver a una persona colgada de una liana, intentando recolectar miel de un panal, y se representan a las abejas revoloteando a su alrededor. Esta figura es conocida como el hombre de bicor. Este tipo de pintura se repite en otras zonas del mundo, también la han encontrado en Zimbabue, en Sudáfrica, en la India, y en todas se repite más o menos el mismo motivo, y además nos cuentan las técnicas que utilizaban para recolectar esta miel, técnicas muy parecidas incluso a las modernas. Utilizaban escalas para subir, utilizaban fuego y humo para ahuyentar a las abejas, y bueno, a mí me llama mucho la atención también la forma de representar a la figura humana, una figura esquematizada, delgada, quizás queriendo también representar el hambre que podía pasar en determinados momentos, y esto choca mucho, contrasta mucho con las representaciones actuales de los hombres primitivos, películas de animación que lo representan bastante rollizos, bastante corpulentos, como si se hubieran comido la miel y ya. La diosa abeja es otro motivo muy frecuente, las representaciones prehistóricas era una diosa con cuerpo de mujer y abdomen de abeja, y bueno, incluso a día de hoy, en cualquier carnaval que se preciese, sigue representando la misma. Las construcciones basadas en construcciones de abeja, en la colmena, pues nos encontramos los solos, que eran unas construcciones funerarias, una especie de tumba, o el ónfalo de Delfos, que es un artefacto bastante conocido, que tiene forma de colmena y tiene tallado en su exterior también abeja. Pintura rupestre representando otro tipo de artrópodos, como pueden ser arácnidos, como pueden ser escorpiones, se han encontrado en Guanajuato, en México. Y hablando de arácnidos, pues también tenemos que mencionar las arañas encontradas, representadas en vasijas en América, en todo el continente americano, y mencionamos también las famosas líneas de Nazca, ahí parece ser que todavía los de Greenpeace no han puesto nada, y hay una de ellas, un geoglifo en Nazca, que se conoce como la araña de Nazca. La figura es un poco ambigua y puede dar lugar a confusión, porque es verdad que tiene ocho patas, pero también el cuerpo recuerda mucho a una hormiga, y quizás era más común encontrar hormigas en aquella zona que encontrar arañas. Entonces, bueno, gente que ha estado estudiando esto, pues ha comparado distintas representaciones de arañas y distintas representaciones de hormigas de la época, y el número de patas es muy variable, varía mucho en las hormigas y en las arañas, pero sí que hay una cuestión común en la representación de las arañas, que es la simetría de las patas que están hacia delante y las patas que están hacia detrás. Entonces, por este motivo, quizás parezca que la de Nazca sea más una araña que una hormiga. En el caso de las hormigas no hay simetría. Yo lo veo como que quizás sea un animal de estos que es doblemente animal, como el gato, que es gato y araña. Pues lo mismo, este es hormiga y araña. En Egipto, pues es muy común la representación de escarabajos, y ahí tenemos el símbolo, el jeroglífico que simboliza el escarabajo pelotero, el keper, y distintos amuletos encontrados en la tumba de Tutankamón. Los escarabajos representados siempre son escarabajos de este tipo, escarabajos peloteros, de distintas especies, incluso una de ellas, el kefer ajeitorum, lleva el propio nombre de la traducción de escarabajo pelotero en egipcio. Y, bueno, es alucinante cómo estos animales transportan sus bolas de mierda, literalmente, para poner los huevos y que las larvas cuando nazcan se alimenten de ellas. Aquí lo podéis ver en movimiento, el escarabajo transportando. Y también es impresionante cuando pillan una cuesta abajo la velocidad que cogen. Bueno, los escorpiones en Egipto también son muy frecuentes, y casi todo el mundo ha oído hablar del rey escorpión. Bueno, pues existió en la realidad, era Horus escorpión II, y queda representado junto con figuras de escorpión en vasijas y otros utensilios. Y lo conocemos por la película esta, protagonizada por ese gran actor que es The Rock. Y en la que, además de convertirse en un escorpión monstruoso, pues aparecen distintas especies. Normalmente las especies que nos ponen en las películas son parecidas al Pandinus imperator, son escorpiones grandes y negros, y la gente se asusta mucho y cuando pica son muy venenosos. Todo lo contrario de lo que ocurre en la realidad. En realidad, estos escorpiones tan grandes, con unos quelíceros tan potentes y tan poderosos, tienen un veneno poco tóxico. Al contrario que los escorpiones más pequeñitos, como el género Butu, que sí que tienen venenos más potentes al tener unos quelíceros más débiles. En los escudos romanos y griegos, pues también era típico representar artrópodos. Sobre todo artrópodos que infundían temor, ¿no? Para que el que portaba el escudo a la vez se viera imbuido de ese valor que le infundían estos animales y los que luchaban contra él, pues se asustaran, ¿no? Entonces encontramos mantis, encontramos escorpiones, encontramos arañas, encontramos avispas. Seguramente que todos en las series y en las películas de griegos romanos habréis fijado en los escudos, no en otra cosa, digo yo. Bueno, las arañas también es un motivo muy representado y hay varios mitos, como el mito de Aracne, de aquella hilandera que le gana en el reto a la diosa Artemisa y es castigada a ser convertida en araña. Bueno, allí tenemos una obra de Gustavo Doré en la que se representa este mito e incluso en el anime actual, en una obra que no tiene nada que ver, se sigue todavía manteniendo esto y representando a personajes que recuerdan al mito de Aracne. Velázquez también lo pintó en las hilanderas y, bueno, a partir del Renacimiento y del siglo XIX ya aparecen otras representaciones de artrópodos, sobre todo en forma de dibujo y de pintura y hay muchos autores, algunos más conocidos, otros menos, como Durero, Esteluti, Peter Bregel, en este cuadro de La caída de los ángeles reverdes, representa un montón de criaturas que no son artrópodos en sí, pero es decir que encontramos criaturas con partes de distintos artrópodos, como alas, abdomen, etc. Las representaciones de insectos y frutas son muy típicas en esta época, ahí tenemos dos obras de Jan van Kessel, también las metamorfosis de María Sibila Merián, que a pesar de tener nombre de actriz de telenovela, era una ilustradora de la época, y también los insectos muy realistas de Alejandro Marshall, este tenía nombre de galán de telenovela, que también era un ilustrador y además era un entomólogo y coleccionaba insectos y los dibujaba. Claudio Gai, el pobre, no tiene nombre de estos de telenovela, pero el tío ha dicho yo voy a posar ahí guay como si fuera un actor. Tiene un asla de insectos muy llamativo, con arañas y otros artrópodos representados al mínimo detalle. Los grabados de la época también son muy conocidos, ahí tenemos algunas obras de Wessellau Hollart, de George of Nagel, también grabados e ilustraciones, y cómo no mencionar aquí a Robert Hooke, el primero en mencionar la palabra célula, después de sus observaciones de la lámina de corcho famosa, con su microscopio que él mismo se había fabricado, también dibujó artrópodos. Escher, también es de recibo mencionarlo aquí, la famosa cinta de Moebius con hormigas, o la famosa metamorfosis de animales que se transforman en el fondo, y el fondo que se transforma en animales, esta comienza con una colmena con abejas. También ilustraciones tipo mosaico con mariposas. El tema de las mariposas es muy recurrente, y ahí tenemos las lámparas de Tiffany, que en la actualidad todavía se venden y son bastante cotizadas. Y bueno, si nos metemos ya en el arte moderno, por ir rápido y terminar, hay obras de Dagoberto Pechet o Emile Alain Segui, que también era entomólogo, muy realista, precisamente esa relación de la entomología, del estudio de los insectos, con la ilustración, pues se plasma perfectamente en la obra. Y bueno, aquí tenemos un cuadro de Joan Miró, se llama Diálogo de insectos, en él podemos reconocer perfectamente cada una de las especies de insectos que están ahí representadas. Vladimir Kuss tiene unas obras surrealistas muy bonitas, muy llamativas, con insectos realistas, pero a escala distinta de la real. Y este cuadro de Dalí, quizás no muy conocido, El paisaje con mariposas, y más conocido de este mismo autor de Dalí, es la fotografía de cuerpos desnudos formando una calavera, que se popularizó en el cartel de la película El silencio de los corderos, en el dorso de la mariposa Acherontia tropos, la esfinge de la calavera. Me paro un momento aquí a comentar la relación que ha tenido en el arte, la representación de mariposas, con la vida y con la muerte, ya que muchos de los autores que han pintado mariposas lo hacían para simbolizar el renacimiento de la vida, la primavera, las flores, las mariposas, y cuando pintan polillas, también son lepidósteros, también son mariposas, lo hacen con relación a la muerte. De hecho, todavía existe mucha gente que tiene la creencia que cuando entra una polilla de este tipo en la casa es que va a morir alguien, una creencia que provoca bastante miedo en alguna gente. Fotógrafos actuales como Carlton White ha hecho estos montajes de mujeres desnudas con alas de mariposas reales. También se han utilizado en técnicas de manipulación fotográfica mezclando cuerpos humanos con cuerpos de artrópodo. Y las fotografías de alas de mariposas formando mosaicos de Damien Hears son muy llamativas también. Estos cuadros de insectos, de insectos precisamente porque están hechos por ellos, este artista, Steven Katchel, lo que hace es que le moja las patitas con pintura a los insectos y los deja caminar por el lienzo y así crea sus obras y tiene exposiciones hechas con este tipo de cuadros. El graffiti, como no iba a sacar aquí, es el graffiti de Granando Ciencia en el que hay un montón de representaciones de artrópodos en el arte callejero. Y bueno, mezclando insectos con engranajes, mezclándolos con partes mecánicas o incluso esculturas metálicas son muy llamativas cuando mezclamos estos materiales con los insectos. Hay muchos autores que trabajan en ello. Y bueno, el mundo de la moda también bebe de los insectos para hacer diseños y para pasarelas. Y por supuesto, la joyería. Ahí tenéis varios motivos de joyas basados en insectos. Y es normal que muchas mujeres tengan broches de libélula, mi mujer tiene uno, por ejemplo. Es muy curioso esto de las ninfas de tricópteros, estos insectos que viven en los fondos fangosos, cogen piedrecitas y forman un capullo. Bueno, pues este artista, Hubert Duprat, lo que hace es que les proporciona trocitos de oro y otros materiales nobles, perlas incluso, para que fabriquen su capullo con esto. Y lo venden como joya, evidentemente. Ahí ha visto un negocio redondo. Nada tiene que ver esto con los capullos que están hechos de oro con las tarjetas FLAG. Bueno, y voy terminando ya para mostrar lo bien que queda en una mujer un broche de artrópodo discretito, que no llame mucho la atención, que no destaque mucho. Y vuelvo al grillo con el que empezaba. Y es que yo estoy de acuerdo con los autores que han concluido con que el tallado que han encontrado en el hueso de bisonte era un sartamonte y no era un grillo porque nada más poneros un poquito en situación. Imaginaros que soy ese hombre cabernícola que está allí en su cueva por la tarde ya con sus fogatitas sentados. Dije, voy a tallar un poquito. Y coge su hueso de bisonte y empieza a tallarlo. Dice, ¿qué anima voy a hacer? Y ahora empieza el grillo a cantar. Y ya le había dado la noche anterior. Vamos, ¿se va a poner tío a representarlo en el hueso de bisonte? Seguro que sí, seguro. Lo que hace es que se levanta, busca el grillo y le pega el piezotón. Vamos a hacerlo más... Bueno, bromas aparte, los artrópodos, a pesar de los miedos que muchos de ellos nos inspiran, a pesar de lo pesado que pueden ser otros de ellos, bueno, pues nos proporcionan alimentos, nos los comemos algunos de ellos, nos ayudan a luchar contra plagas, contra otros animales del mismo tipo, nos proporcionan tejidos, polinizan, o simplemente nos deleitan con su belleza. Y esto es lo que a lo largo... Uy, esto ha salido... A lo largo de la historia del arte se ha querido representar la gran fascinación que los artrópodos, incluso comparten la misma raíz, art, artrópodos, arte, la fascinación que a la especie humana le han inspirado desde tiempos muy remotos y yo creo que los artrópodos son precisamente obras de arte de la naturaleza. Muchas gracias y os aseguro que ningún grillo ha sufrido daño en esta presentación. Gracias.